Buena familia de Cross Church Español, ¿cómo están? Les tomo 30 segundos este día para decirles, recuerden, este miércoles a las 5 de la tarde comienza el registro para las clases de ESO Café, que son las clases de inglés. Lo que sea necesario, ya sea que se vengan para anotar o vengan para ayudar, necesitamos que todos ustedes estén a las 5 de la tarde este miércoles aquí en Cross Church Español para ayudar a recibir a la gente y anotarla, ¿ok? Necesitamos que todo el mundo esté acá, 5 de la tarde, miércoles. Dios los bendiga.